Va a venir el tiro libre correspondiente al Plaza de Colonia, se coloca Renzo López en forma muy buena también el Flaco Fernández. Viene centro, largo, entraron varios, cabezazos, rebotes, pelotas que sacan y se va a perder afuera de la cancha. Cuando hay una mano, dicen los hombres de Colonia. Hay una mano y hay bares, hay una mano y el árbitro, señor Daniel Fedorchuk, está diciendo que todavía no se reanude, que esperen un poquito. Te lo digo de una, el brazo del jugador de Peñaló estaba extendido. Si bien el cabezazo fue muy cerca uno del otro, el brazo estaba extendido, si lo ve Fedorchuk lo puede cobrar. Hay un tumulto de hombres en el córner que no le dije, es muy peligroso, la pelota dio rebote, penal, penal cobró, penal cobró el árbitro. Va a tomar de derecha Renzo López, arco de la tribuna Colombez, pierna derecha Renzo López, penal, va a entrar para Plaza de Colonia que puede abrir el score. Se adelanta Renzo López, 33 minutos, pierna derecha, entra Renzo López, tiró, ¡ay! ¡Gol de Plaza de Colonia! Renzo López destino penal, tiró violentamente al medio del arco, cerca del palo izquierdo más que del medio, y decreta Renzo López por un penal cometido por la mano de Cajelmacher. A los 34 minutos la apertura de score aquí en el Estadio Centenario, cuando no se veían goles de Plaza, vino un tiro libre largo y la mano de Cajelmacher metió contra la pelota, el árbitro cobró penal, indicación del VAR, lo decretó Renzo López, gana Plaza de Colonia por 1 a 0, ¡gol de Renzo López! Muy bien pateado el penal, fuerte, erigió el lado equivocado Dawson, abrió la cuenta Plaza con un penal bien ejecutado por Renzo López. Un penal más conversado que truco de seis, poco le importó a Renzo López, abre la cuenta el pata blanca. ¡Que es man es, que es man! Resta la pelota, Camargo con Rivera, vuelve a tomarle a Carlos Rodríguez, envió para el Jorge Cajelmacher, levantó para Torres, descacheté para Gargano, avanza Gargano contra la pelota, se la pide Álvaro Martínez, va, viene para Álvaro Martínez, y entró al medio, viene... ¡Ay, ay, Torres! ¡Ay, de Peñarol! ¡Corres! 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 El gol del empate para Peñarol, pelota al medio para Álvaro Martínez, Álvaro Martínez se da de cacheté a Torres y Torres con impacto importante y más jorrasante, decreta el gol del empate merecido, evidentemente, porque Peñarol no estaba mereciendo perder, están uno a uno, empató Facundo Torre a los 40 del primer tiempo. Un golazo, sobre todo por la forma en que Álvaro Martínez le baja la pelota a Facundo Torre, que llega de frente al arco y la apresta fuerte contra el arco de Mele, merecidamente empata Peñarol. Se la dio Álvaro Martínez y el latigazo de Torres que la pone al lado del caño derecho, justicia con el trámite del partido, empatan uno a uno. ¡Que es man, es que es man! Cruz entregó el pase para Redín, Redín le entregó la pelota al medio para Juan Cruz Masia, Juan Cruz Masia para Ruiz Díaz, Ruiz Díaz tocó abierto pase, que vino a estresar Ceballos. Ceballos tocó para Sur, pierde las pelotas Sur, le van quitando, corre Busqué, tocó la pelota para atrás, faltan para que termine el partido dos minutos. Va pelota en dirección de Álvarez Wallace, envía para el jugador Giovanni González, centro sol largo, entra Álvaro Martínez, sale muy bien Mele, parando la pelota Mele, va a devolver cuando por micronómetro está faltando un minuto y medio para que termine el partido y se defina por Penale. La pelota fue de un lado a otro como las motos Jumbo, que por ser la moto con más kilómetros recorridos en Uruguay, es la moto de los uruguayos. Está transmitiendo CX-22, emisora de Radio Universal de Montevideo Uruguay 970M, transmisión que también va por internet por todas las plataformas, devuelve la pelota el conjunto por Sur, Sur le dio a Masia, está pelota el córner, lo salvó, lo salvó Cajelmacher, lo salvó Cajelmacher, venía el segundo gol coloniense, salvó Cajelmacher, 10 córner y se va todo Plaza Colonia, va todo Plaza Colonia, dejando abierta la defensa. No se queda ningún hombre de Peñarol para el contragolpe, fíjense ustedes, va todo Plaza Colonia, córner que va a tomar emocionante final, falta un minuto para que termine el partido, atención señoras y señores oyentes, viene el córner, alto cerrado, entraron varios, saca la pelota Peñarol, la volvió a tomar Giovanni Ruiz Díaz, entrega con Humérez, levantó otro centro, sacaron la pelota, cruzado los hombres coloniense, viene el centro de Aparullo, Dabson que va a devolver la pelota, el árbitro dice que estaba afuera, saca de arco y va a terminar el partido. Se va a definir aparentemente por penales, a no ser que ocurra algún milagro en los últimos instantes, el árbitro todavía no descontó, devolvió la pelota a Peñarol por parte de Cajelmacher, levantó para Gaitán, golpe de cabeza de Gaitán, fallido. La tomó Sousa que fue un fenómeno en la mitad del campo de juego del conjunto coloniense, logró colocar para Ruiz Díaz, este para Sousa, corrió como un bólido, perdió afuera, la tocó Peñarol. Aúbol que va a tomar el marcador Ruiz Díaz para el conjunto de Colonia. Maneja una SUV a otra altura, subite una Yatour X70 desde 23.990 dólares, Yatour.com.v. No va más, no va más. Aquí cuando se iba a tomar el álbum, terminó el partido. Se va a definir el campeonato uruguayo, se puede definir hoy por penales y gana Peñarol. Si lo gana el Plaza de Colonia hay dos partidos más, señores. No era fácil el negocio para un conjunto carbonero cual le faltó eficacia, pero debo reconocer y hay que reconocer la gran marca que le hizo el Plaza de Colonia no fallando. Pero contundencia le faltó a Peñarol que tuvo en el jugador Torres el empatador del partido ante un penal que no fue claro, para mí no fue, y fue el primer gol convertido por Renzo López. Terminó uno a uno los 120 minutos, si hay penales varían. Y bueno, la falta de definición de Peñarol también tiene que ver con el buen trabajo defensivo de Plaza. Una cosa hace la otra. La verdad que Plaza cometió un solo error que fue cuando llega el gol de Facundo Torres. El segundo tiempo de marca de Plaza de Colonia fue perfecto, y el alargue también fue perfecto. Un partidazo de Plaza de Colonia, que por algo está tercero en la tabla anual. No es solo un mal clausura, hizo un buen clausura. Quedó tercero en la tabla anual. Defiende con uñas y dientes, tuvo chances al último momento del partido, pudo haber convertido el gol. Y ahora en los penales, y bueno, está Dawson de un lado, Mele del otro. Vamos a ver si Dawson se transforma en atajador de penales. Ha venido de una mala racha en los penales. Y Mele es un arquero que tiene experiencia y que en penales es bueno. Les voy a pedir a nuestros compañeros que están ahí abajo, a Richie, que me vaya ayudando con los números de los jugadores que van a rematar los penales. Cuando se va a definir quiénes van a ser los cinco de cada lado. A ver, dígame algo, por favor, Richard Arce. Y bueno, un partido que Plaza lo jugó a esto, ¿no? Que estuvo, hizo un planteamiento táctico importante para lo que fueron los 90 minutos. Después apostó a los penales y casi en la hora, Cajelmacher, la tapada que hace, vale un gol, ¿eh? Porque estaba el gol de Masia cuando llegó y cerró muy bien. Ahora, es suerte y verdad, Mele es atajador de penales. Bueno, Richie, usted... Yo te lo resumo así, el alargue. Peñarol le quiso tirar la camiseta al equipo coloniense, el equipo de Espinel. Jugó con mucho oficio, le contestó con un gran planteamiento defensivo. Bien, señores, las opiniones de la 22. Si voy a dar mi opinión, yo creo que más allá de reconocer que el penal, después de haber visto la secuencia, para mí no debió cobrarse en favor de Plaza Colonia. Y eso es un hecho concreto. Peñarol fue un poco más porque atajó. Quiso ser protagonista. De cualquier manera, es un equipo débil para concretar. No es un equipo fuerte para concretar. No es contundente. No es eficaz. No es contundente. Le falta contundencia. Esa contundencia que el otro día sacó a través de los dos remates que les agarraron la vida por parte de Tindade. No la tiene nunca. No termina la jugada. Es un equipo blando. Y un equipo blando puede ganar un partido, dos, tres, cuatro. Puede ganar un campeonato. Se repite. Pero se repiten los errores. No, se repiten varios partidos donde no termina la jugada. Exactamente. Es como un equipo que es inteligente para jugar, tiene buen fútbol, pero que no es agresivo cuando tiene que hacerlo. Sí, señor. Te escucho. A tener en cuenta que hay algunos jugadores de Peñarol. Por ejemplo, Giovanni González terminó fundido. Ni bien terminó el partido, se arrojó el suelo. Bueno, pero me imagino que los jugadores de Plaza Colonia están en las mismas condiciones o peores todavía. Colonia ha venido acá y se ha alojado en un hotel acá desde Colonia. Sí, pero ojo, Alberto, que Plaza descansó a nueve titulares para esta final. Que Plaza está preparado para este momento. Sí. Porque por algo tiró el partido hasta acá. Trabajó el partido para los penales. Bueno. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer ahora Plaza Colonia. Bueno, Mele es atajador de penales. No conozco muchos penales atajados por Dabson, como le digo, ¿no? No. Pero siempre hay una primera vez. Yo creo que más allá de los penales atajados, los penales cerrados son los que no, los que pegan el palo, los que tienen afuera, los que tienen por arriba. Esos son los que pueden suceder. Y mire, mire lo que se puede dar, Alberto. El Cebolla defendiendo un penal en Plaza Colonia contra Peñarol. No, pero eso es natural. Es como es un jugador de fútbol. Claro, claro. Va a tratar de convertirlo en su nombre de la casa. También está Dawson de Plaza. Claro, claro. Vamos a ver quién los tira. Voy a darle, está pronto. Bien, bárbaro. Vamos arriba, López Oana. Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés, vino Germán y vino Faisán. Vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Proba la línea completa de pintura SICA. Que decoran y protegen tu hogar con la mejor calidad. No ahorres en calidad. Renová tu hogar con la línea de pintura SICA. Conocer los productos cosecha dorada. La mejor cosecha en tu mesa. Importa y distribuye regional sur. Dos, quinientos seis, once, cuarenta y nueve. Ahí está el Cebolla Rodríguez con los árbitros. Y se va a definir con el capitán de Peñarol, Dabson. Cómo es la situación en materia de penales. Porque se van a tomar penales. Les recuerdo, señoras, señores oyentes. Que si por penales gana Plaza. Tiene chance de jugar dos partidos más Peñarol. Porque ganó la tabla anual. Para Plaza son penales por tres millones de dólares. Exactamente. Para Peñarol este es un partido. Que si lo gana hoy es el campeonato. Y si lo pierde tiene dos chances más. Para poder dar vuelta a la cosa. El público vino un número de cincuenta mil espectadores. Esta noche a aquel Estadio Centenario. Se están preparando los penales López Tuana. Renault en Moreira Automóviles. Nissan en Moreira Automóviles. Moreira Automóviles. Concesionario oficial Nissan y Renault. En sus locales de Pando y Las Piedras. Alberto. La facturación electrónica no es complicada. Con Memory podés emitir facturas por WhatsApp. Memory te lo hace fácil. La empresa líder en software contable y facturación. En Uruguay y Latinoamérica. Qué campaña que hicieron los equipos del interior este año. En Sarro Largo, Plaza de Colonia. Y la propia virtud que estuvo Maldonado. De no dejarse ganar en su propia tierra. Ganó los dos partidos. Sí señor, te escucho. ¿Tiene para anotar? Si me da el orden, sí. Sí, vamos con el orden de Peñarol. El Canario Martínez va a estar en Musto también. Va a patear Canovio, Bentancur y Álvarez Wallace. Ese es el orden que me dan. Correcto. Todos los repuestos para camiones fotón. Alberto. Que están en Creasteco, Uruguay, Carlos de la Vega, metros de ruta 5. Te escucho. Dabson jugando por Plaza atajó siete penales en su carrera. Y por Peñarol le atajó uno a Paranaense. En Copa Sudamericana. Lo de Peñarol que van a rematar son Álvarez Martínez, Musto, Canovio, Bentancur y Álvarez Wallace. No conozco los jugadores del Plaza de Colonia. Van los dos arqueros caminando. El primero es Masia que va a patear. Masia el primero, sí. Masia va a tirar el primero, eh. Masia va a tirar el primer penal para el equipo de Plaza de Colonia. Allí está el delantero, corpulento, jugador del Plaza de Colonia. Deposita la pelota, el árbitro del partido, el señor Fedorzuk. Que en definitiva tuvo, salvo esa jugada penal que puede discutirse, que es importante, ¿no? No, 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 es un penal mal sancionado. Mal sancionado, ¿no? Pudo tener dos chances de anular gol el VAR y no lo vio. Para mí me parece, hay que cambiar eso, el árbitro tiene que tener el derecho de ir a ver un penal. No, y el VAR tiene que verlo, ¿para qué tal VAR? Y bueno, por eso mismo, pero además el VAR tiene que verlo, el árbitro tiene que verlo. Se lo cobró el asistente, ¿no? Claro, por eso. Bueno, penal que va a tomar ahora Masia, eh. Atención. Se va a adelantar Masia, primer penal de la serie de penales. Emoción. Titánico. Momento clave del partido. Ubica la pelota Juan Cruz Masia, primer penal que va a rematar el Plaza de Colonia. Ubica la pelota Juan Cruz Masia. Pierna derecha, brazos en jarra y dos metros de distancia a la pelota. Distancia corta, toma Masia. Brazos en jarra, parece muy tranquilo el rematador. Aplaude con los guantes, Dabson. Se acumula allí el público, penalti, Masia. ¡Ah, gol! ¡Gol! Bien tirado, muy bien tirado. Anota Masia, primer penal. Uno a cero está ganando Plaza. Y el que va ahora es Álvarez Martínez para tirar en Peñarol. Los partidos con tanta intensidad como este son tradición en Uruguay como yerba Canarias. Canarias, el mate de mi país. Se va a adelantar Álvarez Martínez. Viene lentamente caminando para tirar el primer penal de Peñarol. Tiró Plaza de Colonia y ya anotó. Peñarol va por su primer penal. Los jugadores lo están dando todo, le están poniendo todo el sabor al partido. Lo mismo que haces vos cuando comes una hamburguesa con ketchup. Ketchup Hellman se va con todo. Bueno, va a colocar la pelota Álvarez Martínez, el delantero de Peñarol, para rematar el tiro penal. Va a rematar la pelota Álvarez Martínez en el tiro penal correspondiente al equipo de Peñarol. Veremos qué certeza tiene el número nueve. ¿Se acuerda aquel gol de Nahuel Pan que había tirado el penal en el clásico Álvarez Martínez? No lo pudo concretar. Acá hay tiro penal que va a tomar Álvarez Martínez. Toma una distancia desde la línea de marcatoria del área mayor. Se va acomodando el guardameta Mele que está conversando con el árbitro. No se puede adelantar. Sí, que no se puede adelantar, le dice el árbitro. Se coloca Mele que salta sobre la línea, ubica la pelota Álvarez Martínez. Se adelanta, parece tranquilo, ¿eh? Se adelanta Álvarez Martínez, llega, tira, gol. ¡Uy! Tremendo, ¿eh? Tremendo bombazo, ¿eh? ¡Ay! Tremendo bombazo. La pelota entró como un bólido. Allí sobre el ángulo se lo periódico, bien tirado, ¿eh? Se acción a mano del arquero. Allí no le descansa a nadie. Uno a uno, sé que me iba a decir... Olivera va en plaza. Correcto. No, 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 no es Olivera, es Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Es Ruiz Díaz el que va a tomar en plaza. Va Ruiz Díaz a tomar en plaza de Colonia, venda uno. ¿Por qué podemos hacer dos cosas a la vez? Gracias a Schneck descubrimos que la milanquesa es todo. Es hamburguesa y es milanesa, milanguesa. Se va a adelantar Ruiz Díaz, que es el jugador que lleva la dieciséis. Va a tomar carrera Ruiz Díaz. Pierna derecha, corta carrera, segundo penal de Colonia. Está en uno a uno. Se adelanta Ruiz Díaz para tomar el penal de derecha. Entró, tiró, gol. Muy bien colocado, muy bien colocado por Ruiz Díaz. Anota el segundo plaza de Colonia. Gana dos a uno. Dos penales tirados, dos penales convertidos. Peñarol tiró uno y ahora el que le toca tirar es Musto. Qué regalo para el delantero de Mercado Libre. Entrá ahora la app y regalá con 40% de descuento. Además envíos gratis a todo el país. Señores, viene lentamente caminando Musto para tirar el segundo penal. Plaza tiró dos y descrestó a los dos. Peñarol tiró uno por Álvarez Martínez y lo concretó. Ahora viene el argentino Musto, el corpulento número cinco, para tirar el segundo penal. Tu futuro es en familia. Familia, acompañantes, asociate por el 1920. Veinte, uno, dos, tres, cuatro. Coloca la pelota Damián Musto para rematar el segundo penal en favor del equipo de Peñarol. Dos a uno, gana hasta el momento Plaza de Colonia. Carrera desde la línea de marcatoria. Se adelanta Musto para rematar el penal. Pierna derecha. Llega arco de la tribuna Colombia. Con vestirón, atajó al medio, muy mal tirado por parte de Musto. Le atajó el penal, Mele. Le atajó el penal, está dos a uno, ganando Plaza de Colonia, que hasta el momento se está llevando el partido y va a tirar su tercer penal. Momento decisivo, eh. Atención, porque es un momento decisivo para Plaza de Colonia. Este penal puede marcar la distancia. Guarda que hay que revisar el VAR, eh. Por la duda que se haya adelantado Mele. Guarda, eh. A ver, a ver, a ver lo que dice el VAR. Espera un poquitito, espera un poquitito. Guarda. Guarda, está, el árbitro está conversando con el arquero. ¿Y quién es el jugador que va a hacer? ¿Sur es? Le da la pelota. O Humérez. Sur, Sur, Sur. Sur se va a adelantar para tomar el tercer penal del equipo de Plaza de Colonia. Validó el gol, o sea que validó la atajada el árbitro del partido. Se adelanta Sur. Va a rematar. Toma carrera frontal. Vamos a ver, creo que es con izquierda, eh. Va a rematar con la derecha. Entra Sur. Tiró, gol. Gol, gol. Gol del conjunto de Plaza de Colonia. Sur acaba de decretar el tercer gol de penal. Todos al mismo palo. Todos al mismo palo. Todos a la izquierda. A la izquierda y Dawson a la derecha. ¿Qué me decías? Humérez, el 20. Ah, Humérez, Humérez. Hay autor del gol. No fue Sur, fue Humérez. Humérez el que hizo el tercer gol del equipo de Plaza de Colonia. Humérez anotó tirando la pelota a colocar junto al poste izquierdo y decretando el gol. Ahí va Canovio para rematar el tercer penal. Gana 3 a 1 el equipo coloniense. Tiene que perder algún penal Colonia para que pueda recuperar Peñarol. Y no puede perder ningún penal Peñarol. Esa es la jugada. Va a colocar Canovio. Hoy no anduvo Canovio de la forma que venía actuando. No fue figura en Peñarol. Va a rematar Canovio, pierna derecha, corta carrera. Va a llegar Canovio. Entró, tiró. Bien tirado. Gol de Peñarol. Canovio anota el segundo. A tres penales cada uno. Anotó Masia, Ruiz Díaz y Humérez para Colonia. Para el Plaza de Colonia. Anotó Álvarez Martínez. Falló Musto y anotó Canovio para Peñarol. Y se viene quién, por favor. A ver si le pueden ver el número del jugador que va. Me parece que es el número tres. Calleros. Calleros. Calleros es. A ver, Calleros va a tirar el cuarto penal, señores. Venda, por favor. Ese jugador no la puede bajar. Es que la primavera lo tiene como loco. Disfrutamos también la estación del placer con Preservativos Prime. Viene Calleros para tomar el cuarto penal. Atención, señoras, señores. Momento candente del partido. Muy corta carrera. Prácticamente da un paso y medio atrás Calleros. Se va a adelantar. Llega, tira. La tiró afuera. La tiró afuera. La tiró afuera. El público de Peñarol aplaude. Ahora depende de Peñarol. Ventancur viene por el cuarto penal. Atención, señoras y señores oyentes. Qué emoción, Faría. Están iguales ahora. Importantísimo. No, no, no están iguales. Tiene que convertir Peñarol. Erraron uno cada uno. Tiene que convertir Peñarol para empatarlo. Todos los remates habrían ido a los palos. La primera que tiraron al medio, lo derró Plaza Colonia. Señores, Mele viene al arco. Va a colocar la pelota Fedorzuk. Y va a rematar el penal el futbolista del equipo de Peñarol, Ventancur. Se adelantará Ventancur. Atención, señoras y señores. El público de Peñarol nervioso. Toma uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos atrás, Ventancur. De derecha se va a adelantar Gazapado, Mele. Llega Ventancur. Tiró. Gol. Gol de Peñarol, Ventancur. Ahora sí, están iguales. Tres a tres. Cuatro penales cada uno. Allí va Sousa. Sousa, el jugador del conjunto del Plaza para tomar el último de los cinco penales del equipo de Plaza. Maneja tu seguro, armá tu seguro como querés y pagá lo que querés. Entra a miauto.sbi.u y SBI seguros. Avanzá seguro. Qué momento, Faría, qué momento. Momento importante. Tiene que convertirlo. Si lo erra, le deja la chance a Peñarol. Sousa va a tomar. Fue una de las mejores figuras del partido. Una de las mejores figuras del partido, Sousa. El volante central del equipo coloniense va a colocar la pelota. Va a rematar Sousa. El único que falló en Colonia fue el jugador Calleros. En Peñarol falló Musto. Viene Sousa. Quinto penal. Están tres a tres. Se va a adelantar Sousa. Va a venir el penal de Sousa. Se corre hacia la derecha. Amaga. Tira. Gol. 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 Gol de Sousa para el equipo coloniense. De cinco penales anota cuatro y compromete a Peñarol. Por ahora viene Álvarez Wallace. Seguí a Los Paraísos en Instagram, Facebook y por BTV. El hotel elegido por los famosos del Río de la Plata. Enterate y divertite. Los Paraísos. Tusita de amor. Otro más. Este equipo lo está dando todo. Igual que Cash. Te damos más por menos. Llévate el efectivo que necesitas y paga menos. Infórmate en Cash.com. Punto Uy. Tánico momento para Álvarez Wallace que va a rematar el quinto penal. Se va a adelantar. Arco de la tribuna. El Colombo del Estadio Centenario. Se coloca el arquero Mele. Álvarez Wallace se para a unos tres metros y medio de la pelota con pierna derecha. Le va a pegar a Álvarez Wallace. Último penal de la serie de cinco. Si lo hace, empatan. Se adelanta el Breguárez. Tiró. Gol. Gol. Muy bien colocado. Gol de Peñarol. Están cuatro a cuatro y siguen tirando a uno. Ahora el que falla la puede quedar. A ver si me das el número, por favor, Richie, vos que estás ahí. Leandro Sur. Leandro Sur ahora. Ahora sí, Sur. Ahora viene Sur a tomar el sexto penal. Esto es mano a mano, penal por penal, Faría. Señor, mano a mano han quedado los rivales. No se puede errar, señores. Penales por tres millones de dólares para Plaza. Los únicos que erraron fueron Buston, Peñarol y Calleros en el equipo del Plaza de Colonia. Viene Sur a ser efectivo el sexto penal para el equipo de Plaza. Lo trata de conversar Dabson. Se acomoda los guantes el golkeeper de Peñarol. Va a tomar el penal el futbolista Sur para el equipo coloñense. Están cuatro a cuatro. Se adelanta Sur para tomar el penal. Se acomoda la media tratando de poner nervioso al oponente, el jugador Dabson. Va a tirar Sur. Parece tranquilo Sur. Llega de derecha. Entró, tiró. Gol. Muy bien tirado. Gol del equipo de Plaza de Colonia. Anota el sexto penal. Cinco goles anotó el Plaza de Colonia. A ver quién va a tirar en Peñarol. No veo. Me parece que es Busquete. Me parece que es Busquete. Me parece que es Busquete. Es Busquete. Busquete. Bueno, vea usted en los jugadores que está confiando Peñarol, los chicos jovencitos. Es un penal importantísimo. No lo puede errar. Si lo erra, gana el partido el equipo de Colonia y estira la final del campeonato. Atención. Si lo convierte, siguen tirando de a uno. Se adelanta Busquete para tirar el penal. Ubica la pelota Busquete. Va a rematar de derecha. Corta carrera del jovencito. Va a llegar a tirar el penal Busquete. Entra para tirar. Tiró. Gol. Gol. Gol de Peñarol Busquete. Están 5 a 5. Solamente han fallado en 6 penales. Uno cada uno. Bueno, buena definición por penales. Buena ejecución. Los arqueros no han tenido la suerte de atajar. Momentos importantes. Mucha concentración. Mano a mano. No se puede errar. ¿Quién va ahora? A ver si me decís. No le veo el número el que va. No, y yo no lo estoy identificando. A ver. No puedo identificar. Creo que es el 14. No veo un 14. La verdad que los números son. ¿Quién es? Ceballos. Va a tomar Ceballos. Ceballos el penal para el equipo de. Redín. Es Redín. Es Redín. Redín. Se va a adelantar Redín para tomar el penal. Entra Redín. De derecha. Tiró. Gol. Se tiró bien Dabson. No le agarró por esas cosas. Redín tiró el penal. Lo anotó. Redín tiró el penal. Lo anotó. Está 6 a 5. Y ahora en Peñarol. ¿Quién va en Peñarol? Vamos a ver quién va en Peñarol para rematar. Elizalde. El séptimo penal. Elizalde va a rematar el séptimo penal. Si lo erra, gana Plaza. Si lo hace, sigue de largo los penales. Megatron. La batería con más potencia para tu autocamioneta. Baterías Megatron. Son 24 meses de garantía extendida, potencia en acción. Este zurdo es el primer zurdo que va a rematar, ¿eh? Es el primer zurdo que va a rematar penales de todos los que tiraron hasta el momento. Se va a adelantar Elizalde. Toma carrera en diagonal a la pelota. Llega Elizalde, entró, tiró. Violento remate. 6 a 6. Y ahora viene quién? Olivera. Nicolás Olivera. Olivera para tomar en el conjunto el Plaza de Colonia. Va el zaguero. Fíjese, se han tirado 7 penales. Erró uno cada uno. Este es el octavo penal. Olivera lo va a tomar. Otro zurdo, ¿no? Encifert, ferreterías y pinturerías. Descontamos el 15% de todas las herramientas. Bosch, Tremel, Skill del primero al 15 de diciembre. De cifre.com.u y somos tu mejor herramienta. Espinel no los mira a los penales. Bueno, va a tomar el zurdo, Olivera el penal. Va a rematar la pelota este buen jugador. Que ha tenido buena actuación en toda la temporada. Se agazapa Dabson. Entra Olivera. Tiró. Gol. Qué bien colocado. Gol de Olivera. Siete penales desconvertidos para el conjunto de Colonia. Y hay uno errado, Lerro Calero. Ahí viene para tirar quién empeña. Giovanni González. Y Giovanni González. Giovanni viene a tomar este penal. Que va a ser el octavo penal para Peñarol. Si lo convierte, sigue en los penales. Si lo erra, sí señor. Recuerda, terminó acalambrado. Sí. Bueno, pero tienen que tirar todos los que están en la cancha. O sea que a alguno le va a tocar que sea calambre. O que allí coloca la pelota Giovanni González. Pierna derecha. Hay que... Mire que la certeza fue muy buena en los penales. Lo que no embocaron en el partido, lo embocaron en los penales. Exactamente. Los dos equipos. Va a colocar la pelota Giovanni González. Pierna derecha Giovanni González. Toma carrera prácticamente en la línea de marcatoria. El área grande. Coloca la pelota Giovanni. Y entró. Tiró. Gol. Gol de Peñarol Giovanni González. Siete a siete. Bueno, así vamos a estar hasta la madrugada. A ver quién va en el conjunto coloniense. Me parece que es... A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí Ceballos, ¿no? No, no. No es Ceballos. Es Ceballos. Es Ceballos. Ahora sí es Ceballos. Bueno, muy bien. Ceballos va por el noveno penal. Anotó siete. Erró uno. En ocho penales el plaza. Va a tomar las pelotas Ceballos. Todos los repuestos para Camiones Fotón. Jogo, Jacky y Donfengue están en Cregatec, Uruguay. Carlos de la Vega. Metros de ruta cinco. Señores. Ceballos. Titánico. Dramático. Emocionante. ¿Qué más se puede pedir? Va a tomar carrera Ceballos. Porta carrera. Brazos en jarra. Entró Ceballos. Tiró. ¡Afuera! ¡Afuera! Lo tiró afuera Ceballos. Y le da a Peñarol la posibilidad. Se anota. Se lleva el partido. Se anota. Se lleva el partido. Van a saludar. Creo que es Gaitán el que va a tomar. Gaitán en Peñarol. Gaitán va a tomar. El veterano y experimentado Gaitán va a tomar el penal en el conjunto en Peñarol. Recuerden que el argentino mustelo erró. Veremos cómo están los argentinos de Peñarol para los penales. Va a tomar. Se anota. Gana Peñarol el campeonato. Atención señoras y señores oyentes. Expectativa. Zurdo. El jugador Gaitán va a rematar el penal Gaitán. Se adelanta. Ubica la pelota. Va a llegar Gaitán. Agazapado Mele. Entró Gaitán. Tiro de izquierda. Gol. Gol. Le Peñarol el campeón. Le Peñarol el campeón. Gaitán. Anota el tanto y 8 a 7. Pasa a ganar Peñarol el partido por penales. Y se clasifica campeón del torneo uruguayo esta noche. Después de un partido titánico. Después de un encuentro. Se quedan mirando el piso. Los chicos de Plaza de Colonia. Pero cumplieron muchachos. Cumplieron. Han hecho una campaña tremenda. Y Peñarol logra volver a ser campeón uruguayo en esta temporada 2021. Al ganarle el último partido final a Plaza de Colonia. Habían empatado 120 minutos 1 a 1. Peñarol fue superior. No podía concretar en el arco rival. Las predominancias que tenían en el encuentro. Y por penales. Después de haber tirado 9 penales cada equipo. Erró 2. Plaza de Colonia. Uno cayero. El otro ceballo. Erró 1. Peñarol por busto. Y Peñarol se clasifica campeón. Debo decir que el resultado en definitiva justo. Porque Peñarol fue más en la cancha. Y en definitiva fue el mejor equipo del campeonato uruguayo Faría. Está bien. Porque además de ser el mejor equipo del campeonato. Fue un equipo con propuesta de gol. Es cierto que en los últimos partidos. No encontró eficacia en los 90 minutos. Pero el destino quiso. Que la eficacia la encontrara en la ejecución de penales. Donde tuvo que revertir un resultado parcial. Lo ganó bien Peñarol. A pesar de que no jugó un partido con claridad ofensiva hoy. Pero tuvo un digno rival. Gran rival Plaza de Colonia. Que forzó hasta 8 penales para poder empatar. Y no pudo. Peñarol. Justo y correcto campeón. Además le cobraron un penal a Plaza. Que no correspondía. Está bien que gane Peñarol. Señores vamos a poner operador. ¿Quién está operador? Está el cachorrón. Poner a marcha de Peñarol. Cachorrón abajo. No sé si la está poniendo. No la escucho acá. Es ensordecedor el festejo. De los hinchas carboneros. Que después de un par de años. Logran festejar el título de campeón uruguayo. Por parte del equipo de Peñarol. Con un fútbol distinto. No es un fútbol característico de Peñarol. Es un fútbol de toque. Alberto. Muchas veces blando a la hora de finir. Muchas veces sin la contundencia que Peñarol acostumbraba a tener. En otras ocasiones de campeonato. Este fue un campeonato especial. Con un fútbol distinto. Quizás más intelectual. Más de toque. Pero también errando muchas posibilidades. Que se daban en el partido. Hoy Peñarol empató 1 a 1. Después de 120 minutos. Y logró a través de los penales de Barça. La victoria frente a un gran equipo. Un gran equipo. Porque voy a destacar como corresponde al Plaza de Colonia. Dame tu opinión para ir adelantando. Richard Arce, por favor. Justo campeón Peñarol. Por lo que hizo en el campo. Lo que hizo en el campeonato. Pero destaco como decís vos, Alberto. Lo de Plaza de Colonia fue monumental. Jugó un partido de igual a igual. Forjó los penales. Y hay que destacar lo que fueron los remates de todos los rematadores. Salvo los que erraron. Justo campeón Peñarol. Destaco lo de Plaza de Colonia. Lo de Spinello. Lo de todos los jugadores en el campo. Dejaron todo hasta la última gota. Señoras y señores oyentes. La voy a escuchar la opinión de Gustavo Ricci. Anotaron en Peñarol Álvarez Martínez, Canovio, Ventancur, Wallace, Busquete, Elizalde, Giovanni González y Gaitán. Te escucho el llamado. No, le digo, Alberto, que ahora estamos con el titán Bruno Rueta en los controles también, ¿eh? Correcto. Bueno, saludamos a Bruno. A ver tu opinión, Ricci, por favor. Bueno, indudablemente con lo que rindió y con lo que jugó Peñarol en el segundo semestre de este año 2021, justifica este título de campeón uruguayo. Tenía todos los boletos como favorito antes de este partido con Plaza de Colonia. Sufrió, sufrió como el partido anterior ante Sudamérica, sufrió como los tres partidos anteriores donde no pudo conseguir la victoria y donde si la conseguía se acercaba al campeonato. Peñarol sufriendo consigue el título. Meritorio, reitero, por lo que rindió en el segundo semestre. Catapultado por una muy buena competencia internacional en la Copa Sudamericana. Generalmente los que ganan los títulos son los mejores. A Peñarol le costó, pero es también justificado campeón. Gracias.